Se ve elaborado, pero vamos a partirlo en cuatro pasos que van a ver lo fácil que es. Entonces, lo primero que vamos a desglosar son todo el mundo del follaje. ¿Ustedes saben qué es el follaje? El relleno. Todo lo verde. Y ustedes dirían que lo verde es por donde uno inicia o por donde uno termina. ¿Cómo se inicia? Por donde se inicia. El follaje, de hecho, es lo que te va a empezar a dar a ti, es lo que te va a dar a ti como una guía, ¿sí? Una guía de a dónde estoy yendo. Entonces, la primera... ¿Quieren ustedes armarlos también? No, queremos los que demás. Bueno. Entonces, primero vamos a hacer esta la primera fase. El primer paso es simplemente como un bosque encantado. ¿Listo? Un bosquecito encantado que te va a dictar hacia dónde estás yendo. Lo lindo del follaje es jugar con alturas. No estos arreglos así, tipo champiñón, que vemos en una cinta simétrica, que la rosnita es tí, tí, tí. Lo lindo acá es poder jugar con alturas, con texturas, si tenemos más follajes. Es importante cuando usamos oasis de quitar todos los tallos. ¿Sí vieron lo que estaba haciendo de quitar el tallo? Sí. ¿Por qué? Porque si clavamos el pétalo en el oasis, se nos va a dañar. Entonces, el tallo tiene que entrar limpio. Y miren que no estoy dejando ningún pétalo adentro. ¿Por qué? Porque además sí lo dejo. Esto es porque ahorita hay poquita flor, pero a medida que vaya metiendo más y más flor, se va a ensancochar. Y el enemigo número uno de la flor son las bacterias. Y lo que queremos es que esté dure y sin tanto ensancoche aquí. ¿Sí? Muy especial. Tenemos otra flor estrella, como el crisantemo. Y miren, es casi del tamaño de mi cara. Eso es increíble. Y es tan estrella que casi para un arreglo de estos, como que es desproporcional porque esto es como del tamaño. ¿No? Pero de todas formas lo podemos usar. La flor estrella. Entonces ahorita estamos en paso de flor estrella. Miren, miren estas rosas que han abierto. Hermosa. Tenemos repollas. Y miren esta variedad de girasol. Es tan precioso. No es un girasol normal. No es que esté dañado, ni marchito, ni que no abrió. Es que es así. Es así. Tengo un breeder que se llama Ball. B-A-L-L. Y es increíble porque quiero que la pasemos y quiero que vean, uno, tocar los pétalos que son como de gamusa, como de terciopelo, perdón. Y es increíble. Todas las flores que en su naturaleza sean azules, eso es demasiado especial. No hay muchas flores, hay unas pintadas y hay unas tinturadas, pero flor que sea de verdad azul, hay muy poca. Entonces, esto es demasiado, demasiado especial. Tenemos también la quilea. La quilea es una flor muy interesante porque ustedes saben que en el monte esta flor crece como maleza. Y de hecho en el mercado, en palo quemado, se consigue muy económica porque la quitan y la quitan y la quitan porque son de estas plantas que se come el resto. Pero aquí lo estamos usando como flor estrella. Y eso es muy interesante porque quiero que analicen el colorido tan único que tiene. Un colorido bicolor. Unas tonalidades súper suaves. Por acá también tenemos tallos de la caléndula. Esto es la caléndula. Hay mucha para poder cenar, ¿cierto? Entonces yo no voy a poner mis rosas así de altas. Y además lo tengo que hacer 360, ¿cierto? Entonces, pero tampoco siendo flor estrella no es algo que pueda poner acá. Porque se pierde, ¿cierto? Pero sí la voy a poner por acá para que se luzca. Miren que sin duda alguna, ahí, mi... Ahora, Dios. Bueno, me voy a atrever. ¿Qué hacemos acá? Quitamos pétalos porque recuerden que el tallo tiene que entrar limpio. Y miren que si notan que tiene como unos... Como unas cositas aquí. Unos callitos. Como unos callitos. Eso también daña el oasis. Entonces, ¿qué hago? Lijo sutilmente para permitir que esto entre de manera fácil. ¿Eso no influye para que la flor pierda vida? Si eres brusco, claro que sí. Pero si lo quitas una lijadita, piénsalo como una lijadita, ya está. Entonces, y no lo voy a poner al lado de la rosa, porque pierde protagonismo. Seguimos con la tuidia que quiero usar sí o sí. Y hay otros tallitos de fría por ahí. Y esta la voy a dejar alta para que se luzca. Voy a poner otra rosita. Y ya está. Voy a poner... Voy a poner... ¿Cómo te lo llamo? Aquilea. Aquilea. Muy interesante que en verdad que crezca como... Como maleza. Como maleza en el campo. Y aquí la estemos usando como una flor estrella. Recuerden, la aquilea no la voy a poner por aquí. Tiene que ser más altita. Tiene que ser alta. Pero tampoco exageren con la altura. ¿No? Y voy a poner una que otra de estas que me parecieron fantásticas. Estas sí las puedo dejar un poquito más altas de lo normal. Entonces aquí hemos llegado a nuestra parte de... Flor estrella. ¿Sí ven? Iniciamos con nuestro follaje que nos dio como la guía. Pasamos a nuestra flor estrella donde siempre... Porque no se puede hacer que... Hacerlo por aquí y después que el otro lado quede pelado. Sino todo lo vamos haciendo 360. Voy a meter un par más de estos. De la flor complementaria. Entonces, la flor complementaria ¿qué es? Es la flor buena, bonita y barata. ¿Sí? ¿Tipo qué? Tipo margaritas. Tipo claveles. Tipo astromelias. Todo lo que es súper duradero. Todo lo que se consigue en todos lados. Pero vamos a ver porque mucha gente piensa en el clavel y dirá... Es la flor ordinaria, la flor de cementerio, la flor económica. Pero sí, es económica. Pero aquí vamos a ver que es la flor en el mundo que más variedades tiene. O sea, hay 90 y pucho tonalidades de clavel. Y esta, con esta, ¿sí me entienden? Y esta, la flor complementaria no se pone a la misma altura de la flor estrella. ¿Por qué? Porque le quitas el protagonismo. Esta cumple la función de empezar a rellenar y por eso tiene que ir un poquito más abajito. ¿Listo? Tipo así. ¿Qué tal estos colores? De espectaculares, de espectaculares. Son de verdad únicos. Listo. Vamos, sigamos con otra flor.